Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El masticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa O jamás tu sonrisa O jamás tu sonrisa El masticismo de un santo El masticismo de un santo El masticismo de un santo